Ahora nos vamos a ir a una cosa más moderna, más nueva, un anime que se llama Digimon. Sí, lo conocen, o sea, yo les digo un anime que se llama, pero bueno, en realidad ya lo podemos decir así, Digimon. ¿Por qué les hablo de esta serie? Bueno, y tenemos un videoclip especial. Nos metimos en internet, buceamos ahí, encontrando páginas, y encontramos un tema que está muy bueno. Agarramos imágenes del dibujito, le agregamos el sonido, y quedó este videoclip. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!